Les damos la bienvenida a todos ustedes desde los diferentes lugares de Colombia y del mundo donde nos escuchan. Esta noche vamos a tener a alguien muy especial, Diana Patricia Nieto, astróloga, persona que nos va a estar acompañando esta noche a través de Millennium Radio y vamos a tener un programa bien interesante donde vamos a hablar sobre lo que es la carta astral. A todos de pronto en alguna ocasión nos ha dado la curiosidad de hacernos leer una carta astral, de conocer realmente que todo funcione, cómo funciona la vida mía, en los diferentes aspectos y todo lo demás. Después de las 9 y 35 más o menos vamos a empezar, Diana va a empezar a leer carta natal para las personas oyentes de Millennium Radio. Entonces ahorita se les va a decir qué necesitamos para este tipo de cosas y nos pueden escribir a nuestro WhatsApp el 320-718-3928. Repito, no me lo vaya a escribir todavía pidiendo carta natal porque todavía usted no sabe qué requiere para ello. Entonces todavía no. Sin embargo, a medida que vamos en el transcurso del programa, de pronto si las preguntas que tenga referente pues como a una carta astral, preguntas que usted haya tenido, que le hayan generado curiosidad o en fin, obviamente pues ese tipo de preguntas si entran. No nos van a enviar audios, por favor, todo va a ser en texto, todo nos lo van a escribir en nuestro WhatsApp 320-718-3928. Las personas que están en el exterior 57-320-718-3928 para que entonces allí hagan las preguntas. Se lo damos en esta noche entonces a Diana Patricia Nieto, astróloga. Diana, buenas noches y bienvenida a Millennium Radio. Buenas noches, David. ¿Cómo han estado y cómo han estado todo ese público maravilloso de tu audiencia? ¿Cómo han estado todos? Bueno, muy bien, Patricia. Gracias a Dios, esperando tener un súper programa esta noche contigo, que seguro que va a ser algo exitoso, algo grandioso. Oye, ¿y le tengo ya el plan para dentro de ocho días? Sí. Ya le tengo el plan para dentro de ocho días, pero se lo digo al finalizar. Bueno. Listo. Bueno, muy bien, Diana. Bueno, Diana, háblanos un poquitico de ti, háblanos un poquitico de tu vida, quién es Diana, hace cuánto tiempo trabajas la astrología. Muy bien, cuéntanos. Bueno, mi nombre es Diana Patricia Nieto, soy coach astrológico, me certifique en coach de vida, trabajo en la astrología evolutiva hace 15 años, trabajo con mucha gente del exterior. La astrología evolutiva me ha dado y me ha abierto las puertas para trabajar en la mejor versión de cada uno de mis pacientes y de mis clientes. Soy docente, trabajo para un colegio hace 27 años también, y soy mamá de tres niñas y abuelita de una. Ah, pero que es esa maravilla. Excelente. Muy bien, muy bien. Bueno, Diana, vamos a empezar ahora sí, vamos a hablar un poco de la astrología, vamos a hablar realmente, ¿qué es una carta astral? ¿Qué es una carta astral? La carta astral es tu libreto de vida, es un mapa y una foto que nos toman en el momento de nacer. Sí. En este momento de tu nacimiento, a la hora que naces, en el lugar que naces, te da unas coordenadas y en la cual te da una energía específica a cada uno de aquí, cada uno de nosotros, y esa energía que nos da es la alineación de todos los planetas que están confabulados en el momento de que tú naces. Ese momento que tú naces te da tu propia energía y tu propio proceso, ¿ok? Una carta natal es un mapa de nuestro proceso evolutivo emocional y personal que nos muestra cuáles son nuestros principales dones y talentos naturales. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. ¿Qué se puede ver realmente en una carta astral de una persona? ¿Qué se puede percibir allí? ¿Qué se puede ver? Se puede ver tus fortalezas, se puede ver tus debilidades, se puede ver también tu propósito de vida, qué bienes a hacer en esta tierra, en esta reencarnación. Se puede ver también qué tipo de experiencias son las que te van a hacer crecer y expandirte tu conciencia. Y a la vez nos señala los principales conflictos, apegos y miedos que traemos a este mundo. En especial, aquellos que van a condicionar y a limitar nuestra forma de ser. Ella nos va a dar pistas acerca de cómo podemos resolverlo para iniciar un proceso de evolución personal. Recuerden que toda la energía, ya sea zodiacal o de planetas, hay energía positiva y energía negativa. Tú eres de libre albedrío, de tomar tus propias decisiones y tomar tu propio proceso. ¿Y por qué camino ir? Perfecto, muy bien, excelente. Bueno, una pregunta bien interesante. Por decir algo, vamos a suponer una persona nace, vamos a suponer en Scorpion, un ejemplo. Si miramos el estado general de una persona de Scorpion, por ejemplo, digamos en el mundo afectivo, el mundo afectivo es para que sea, creo que es maléfico, creo que es maléfico. Bueno, ahora, en ese maléfico que le aparece a una persona, también puede cumplir un papel del ascendente. ¿Qué quiere decir? La persona es Scorpion, pero resulta que tiene un ascendente en Aries, y el Aries es de pronto un signo cotisoncito. Entonces, ¿qué pasaría ahí? Eso es un coctelcito bien bueno. Mira, todas las personas tenemos vibraciones negativas y vibraciones positivas, de acuerdo a tus conductas. Los planetas que están en esos signos o en esas casas, donde tengas el área de Scorpion, se supone que tienes el sol, y el ascendente en tu casa 1, tu personalidad sería Aries. Tú tienes un coctel de una persona que tiene mucha, mucha, mucha actividad emocional. ¿Por qué? Porque el Scorpion viene a trabajar todas esas crisis, todas esas cambios, todas esas muertes psicológicas, viene a eliminar para iluminar, y su propósito es renacer y trascender. Y un Aries es aquel que viene a iniciar, a aprender, es riesgoso, pero a la vez tiene una parte emocional reactiva, revolucionaria también, pero muy reactiva e impulsiva. Entonces, por eso te digo el coctel, porque tú tienes que aprender de tus patrones de conducta y cómo te puedes ayudar a tener una mejor personalidad y llevar esos miedos con Scorpion, llevarlos a transformar y trabajarlos por medio de herramientas. ¿Cómo cuál? Como terapias, terapias holísticas, como coaching o como un psicólogo. ¿Por qué? Porque Scorpion va hacia eso, hacia la psiquis, para profundizar en tu psiquis. Los miedos psicológicos los vas a trabajar, y ese es el trabajo de Scorpion. Y el trabajo de Aries sería empezar a actuar, porque lo rige Marte. ¿Ya? Muy bien, excelente. Bueno, a ver, ¿qué es cierto hay, que de acuerdo a la movención de los astros y a la movención de todo este universo, digamos yo puedo nacer en cáncer, pero terminar en un leo, en un acuario, o en un, volviendo al grano, por decir algo, en un mismo, por decir algo, bueno, vamos a suponer en un leo. ¿Qué es cierto es eso, que yo puedo cambiar con frecuencia a determinado tiempo los estados de mi signo? Bueno, en astrología, tu carta natal, o tu gráfico, o tu mapa, libreto de vida, consta de doce energías. Tú tienes las doce energías en tu carta natal, o los doce signos. Perfecto. Esas dos, esos doce signos, o doce energías, o constelaciones, las puedes encontrar en las casas. Las casas son los temas específicos que tú vas a trabajar en tu vida. Ejemplo, la casa uno, tu personalidad, la dos, la parte económica, la tres, tu elocuencia y pensamiento, la cuarta, tu emoción, la quinta, tu creatividad, la sexta, tu rutina diaria, la séptima, tu matrimonio, la octava, tu crisis, las deudas, las herencias, la novena, tu filosofía de vida, tu verdad, la décima, viene siendo tu profesión, la onceava, viene siendo tu ambiente circundante, tus creencias, también es tus metas, y también las conexiones de las relaciones que tienes con grupos humanísticos, y la doce ya viene siendo un gran final de tu vida, pero viene siendo la conexión que tienes con tu interior. Todas estas zonas tienen un signo en la cual va a regir esa casa. Entonces, tú, en tu carta natal tienes las doce energías de los signos en cada casa, y en cada tema trabajas esa energía. ¿Y cómo lo trabajas? Depende al planeta que tengas en cada signo y en cada casa, que va a ser el personaje que va a trabajar ese libreto de vida en esa área específica. Muy bien. Por acá tenemos una pregunta de un oyente, Eduardo. Él dice lo siguiente. ¿Cómo es la carta astral de dos gemelos, los cuales son personalmente o completamente diferentes? ¿Cuál debe ser? Ah, sí. Bueno, esa es la pregunta que me hace inicialmente, por aquí tiene otra. Porque también dice, ¿cuál debe ser la carta astral? ¿La fecha de nacimiento o fecha de documentos? No, yo creo que es la de nacimiento, ¿cierto? A pesar de que son diferentes las fechas de nacimiento realmente. Bueno, empecemos con el tema de los gemelos. ¿Qué hay de una carta astral de gemelos, por ejemplo? La carta astral de los gemelos, eso depende a cómo él ve la parte emocional en los primeros años de vida. ¿Por qué? Porque depende, la carta astral también depende del contexto donde tú habitas o donde creces. Porque no es lo mismo crecer en un ambiente hostil a un ambiente muy positivo. Entonces, eso depende de la crianza, de cómo ve cada ese gemelo. Pero sí tiene la carta natal igual. Pero recuerda, como es la hora exacta de nacimiento, tiene que haber grados diferentes por los minutos en que nacen. Ejemplo, la luna se corre una amiguita de acuerdo a los minutos que nacen. Puede haber una diferencia de 10 a 15 minutos, ¿ok? Entonces, ahí la diferencia de los grados también puede ayudar a ver cuál es esa parte emocional. ¿Por qué te digo la luna? Porque es el asteroide de la Tierra y es la luminaria que más rápido camina o le da la vuelta a ese mapa o ese gráfico o tu carta natal. O le da la vuelta al zodíaco. ¿Por qué? Porque demora dos días por cada signo. Entonces, va cambiando. Por minutos, va cambiando de grados. Ah, ok. Entonces, por ahí, tú puedes ver la parte emocional de esos gemelos. Muy bien. Excelente. Bueno, expliquemos un poquitico qué papel juegan los planetas en la astrología. Ok, los planetas son los personajes principales en la cual van a ayudarte a encaminarte una energía específica en cada zona de esa casa. Ese personaje va a encaminar tu vida hacia un aprendizaje. Ejemplo, el sol es el que nos da la esencia, la conciencia, nos enfoca. El sol también nos muestra cuál es nuestra personalidad en sí, pero la esencia de nosotros. Cuando tú entras en un sitio que no te conocen, lo primero que ven es tu sol. ¿Cómo te muestras? Eso es lo que ves el sol. Y donde tengas el ascendente viene siendo la parte interna que tú vienes a trabajar en esta tierra y las personas que vienen a enseñarte, vienen a enseñarte a que trabajes ese ascendente. Como me preguntaste de los planetas, cada planeta tiene una orden específica, digamos así, para que tu vida se encamine. Ejemplo, el sol viene siendo, ya te lo expliqué, tu esencia. La luna viene siendo la parte emocional, tus sentimientos y el amor. Donde tú andas ubicado tú la luna en tu carta natal, ahí vas a ver quién fue tu primer amor, tu mamá. Y ahí tú vas a ver cómo tu mamá te alimentó, te nutrió, te dio tu primer beso y ahí es tu forma de amar. Estas emociones que a un niño se le enseña los primeros años de vida, tienen que ver mucho con sus patrones de conducta que tienen en piloto automático, porque esa es la forma que él se crió. También tenemos a Mercurio. Mercurio es el planeta que trabaja toda tu elocuencia, tu habla, tu expresión, tu mente, tu pensamiento y la manera como tú te expresas, ya sea gestual o con tu voz. Después tenemos a Venus. Venus es el planeta del deseo, de lo que atraes, pero Venus también es el planeta del dinero, de tus recursos, de tu valoración personal, de cuánto vales, cuánto te pagan, cómo ganas tú ese dinero. Después tenemos a Marte. Marte es el planeta de la acción. Marte es el planeta que hace, que ve por lo que tú deseas y buscas para que se cumpla. Marte es el planeta de la lucha. Marte es el planeta de la fuerza interna y toda la energía que tienes. Después viene el planeta de Marte, vienen ya los planetas transpersonales, como cuáles, como Júpiter. ¿Por qué se dicen transpersonales? Porque son los planetas que quedan más lejos de la Tierra. Los planetas personales son aquellos que nos dan más energía inmediata porque están muy cerca de la Tierra, que fueron los primeros que nombré. El Sol, la Luna está muy cerca, Venus, Mercurio y Marte. Júpiter ya está lejos, entonces le da la vuelta al Zodíaco cada 12 años y pasa por cada signo un año. Entonces es un planeta transpersonal. Y Júpiter lo que nos da es nuestra filosofía, nuestra expansión. Júpiter también nos da esa parte de crecimiento espiritual, nuestra filosofía de vida, nuestra verdad. Y también el fanatismo espiritual o el fanatismo ideológico. Eso es lo que nota Júpiter. Después viene Saturno. Júpiter, perdón, Júpiter también nos da ese Dharma, como es como un banco que tenemos allá en el universo de nuestras buenas acciones. Y también es un planeta muy benefactor porque nos ayuda y nos facilita las cosas. Saturno ya es el planeta del karma. Es el gran maestro que venimos aquí en nuestra Tierra a aprender. Es como ese profesor que nos da con las reglas y nos dice que tenemos que aprender y que si no, nos pega, nos pone a prueba, nos pone límites. Ese es Saturno. Pero Saturno, como es el dios del tiempo, Cronos, él lo que quiere es que tú masterices ese aprendizaje y al final de tu vida ya tú tengas una maestría de ese aprendizaje que tuviste. Saturno no es malo. Saturno es bueno porque viene a responsabilizarte y viene a estructurarte tu vida, toda tu vida. Después viene Urano, Urano es el planeta de toda la reinvención e invención del cambio hacia lo nuevo. Es el planeta en la cual tú tienes toda esa tecnología de conciencia que te ayuda a evolucionar. Urano es el genio loco diferente y te hace único ante los demás, te hace un ser especial. Después viene Netuno, que es el planeta del espiritualismo, es el planeta donde tú puedes ver esos ideales, la conexión que tienes con tu dios interno, la conexión que tienes con tu cuerpo, con tu interior. Pero además es el planeta de las fantasías, es el planeta de los sueños. Entonces ahí puede haber a veces desilusiones. Y por último está el planeta Plutón, que es el más lejos y el más pequeño, pero tiene mucha energía porque Plutón es el planeta del poder interno. Es aquel que nos hace destruir y eliminar paradigmas que tenemos, ya sea de sistemas, en este momento está en Capricornio y nos está eliminando muchos sistemas, ya sean económicos o de instituciones o de jefes, entonces Plutón lo que hace es que nos lleva a eliminar para eliminar, nos destruye para renacer como el ave fénix. Y además tenemos un poco de asteroides y puntos matemáticos en nuestra carta natal que nos las hace completas para sacar nuestra mejor versión. Muy bien, excelente. Bueno, a ver, una preguntita de todas maneras, a pesar de que ahorita la hice similar, pero vamos a ver. Por ejemplo, una persona nace en Leo, signo líder, elemento fuego, se supone que tiene la chispa de la vida en sus espaldas, por así decirlo, pero resulta que tiene un ascendente en Libra. Entonces, ¿esa persona puede ser de pronto para el mundo del afecto más bien regular? No, el ascendente lo que le da es la personalidad. Únicamente. El yo soy, la manera como él se va a mostrar en su cuerpo a los demás. Entonces, ¿podría ser una persona indecisa, insegura o algo por el estilo o qué? Su personalidad es indecisa, su personalidad es complacer, pero, ojo, hay que ver también los elementos. Fuego es Leo, Leo también es el signo del amor. Entonces, en las relaciones Leo es puro corazón. Leo es ardiente, Leo es fogoso, porque es el del elemento fuego. Y Libra es aire, Libra es mente. Y el fuego, ¿qué necesita para aumentarse? El aire. Sí, así es. Y hace una llamarada. Entonces, esa combinación es muy buena para amar, porque tiene muy buenas relaciones con los demás. Pero, además, es puro corazón. Juego con aire. Muy bien, excelente, excelente. Bueno, en este mundo de la astrología, sabiendo que es un mundo tan bonito, o en fin, es verdad que en la astrología, bueno, una vez conocí a un astrólogo, voy a la pregunta concreta. Una vez conocí a un astrólogo y me decía él, la astrología es tan tremenda, tan sabia, tan poderosa, que si usted quiere programar el día de su muerte, usted lo puede hacer a través de la astrología. ¿Eso es verdad? Aquí yo veo es la ética del astrólogo. La ética del astrólogo te dice que un astrólogo no predice. Un astrólogo lo único que te dice son las energías que hay en el momento, y tú las aprovechas o no, o las dejas pasar. Uno. Dos, lo único que puede predecir un astrólogo es los eclipses. ¿Por qué los eclipses? Porque los eclipses se dan en un ácido que no se dan sino cada 19 años. En este momento va a entrar en Géminis y Sagitario, y trabaja con cada eclipse que pasa en ese ácido. Va a ser frecuente esos temas que estás trabajando, porque lo hace en dos casas, y van a haber seis eclipses o ocho eclipses, depende cómo estén ese año los eclipses, en esa zona del área de tu vida. Entonces, son los temas que frecuentemente van a estar trabajando. Entonces, ahí es donde tú tienes que prestar atención, qué apego emocional es que tú tienes que soltar, y hacia qué te tienes que abrir en tu futuro. ¿Por qué? Porque da el nodo norte y el nodo sur, y el nodo sur viene siendo tu pasado lo que tienes que soltar ese apego, y el nodo norte viene siendo tu futuro a qué te tienes que abrir. Entonces, el astrólogo ahí te puede decir, estás trabajando en este momento este áxis de estos nodos, y tú vienes a trabajar una misión de vida. Pero, hay astrólogos, sí, sí hay astrólogos que trabajan, y se ve la parte como tú puedes morir, porque hay una casa que es la casa de la muerte, la casa ocho, y depende de los planetas que tú tengas ahí en esa casa. Pero es ética también del astrólogo de cómo te puede leer esa información. Perfecto. Porque hay astrólogos muy negativos, en la cual lo que hacen al cliente es que se predisponga, y cuando uno se predispone no puede trabajar en su mejor versión, porque lo que hace es trabajar hacia lo que le dijo ese astrólogo, que tiene que ser así, y al predisponerse, él claro lo va a traer en su vida, porque ahí está trabajando el plano prefrontal, y ahí trabaja la ley de la atracción. Entonces, todo lo que piensas, se te da. Y ahí es donde tú puedes ver que también puedes trabajar la parte de atraer lo que te están predisponiendo. Ok. Bueno, muy bien, entonces, ahí vamos respondiendo algunas inquietudes sobre el tema de la astrología. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, y ya regresamos nuevamente en Millennium Radio, en Cosmos, el mundo de lo desconocido.